El Pleno ha aprobado en el día de hoy la ejecución de dos programas de empleo social, para este año y el próximo, que supondrán la contratación de más de 110 trabajadores. Estos servicios son considerados esenciales y han sido presentados por distintas concejalías. Esos distintos empleos son de los diferentes programas que han presentado las concejalías, por ejemplo, pues puedo decir de las concejalías de limpieza o de obras y servicios, de acciones que van a llevar a cabo en las vías públicas, alumbrado, bibliotecas, servicios sociales. Estos puestos de empleo serán destinados a aquellas personas que cumplan una serie de requisitos. Los requisitos van a ser varios, van a ser jóvenes en exclusión social, mayores de 45 años, vamos a tener en cuenta también aquellos parados que llevan mucho tiempo en este caso en paro y todos esos requisitos más un porcentaje que van a incorporarse por informes sociales, en este caso de servicios sociales, también van a incorporarse a estos programas de empleo. Con estos programas, para los que se invertirá una cantidad de 400.000 euros de fondos propios, se intenta desde el Ayuntamiento de Arrecife paliar las cifras de desempleo.